El 11 titular de la tri para enfrentar a Venezuela que yo pondría. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas muchachos y muchachas, espero que se encuentren bastante, bastante bien. Fecha 5 de las eliminatorias subamericanas, la tri será visitante ante una Venezuela que tal vez por nombres no es vistosa. Sin embargo, su desempeño como equipo, que a fin de cuentas es lo que importa, es positivo y efectivo. Dejemos de hablar y empecemos. En esta ocasión le diré adiós a la línea de 3, ¿por qué? Porque para jugar de esa manera se necesitan dos carrileros que siempre pasen al ataque, y considero que aún falta pulir eso. Así que vamos con línea de 4. Lateral derecho, Angelo Preciado, jugador que goza de experiencia en la selección y que cumple tanto en ataque como en defensa. Quizá aún flaquea un poquito en la marca, pero su explosividad en ataque puede ser bastante aprovechada en los contragolpes. Arquero Una posición un poquito peleada, Hernán Galíndez viene en un muy buen nivel, Burray también destaca casi siempre todos los fines de semana, pero sí o sí hay alguien que destaca entre los dos. Alexander Dida Domínguez Actualmente está en un nivel superlativo, reciente campeón de la Copa Sudamericana, en Liga Pro no recibe goles desde hace mucho, y goza de confianza, lo que es vital para un portero. Dupla de centrales Por el sector derecho, Félix Torres El 9 disfrazado de defensa Siempre se muestra sólido en la marca, y en el 1 vs 1 es difícil que le ganen. Quien acompaña en esta ocasión será William Pacho, que partido a partido se muestra más seguro y en las intercepciones encuentra su fuerte. Lateral izquierdo Dudé entre Lionel Quiñones y Piero Incapié, pero en esta ocasión será Piero, que ha jugado en diversas ocasiones como lateral izquierdo, tanto en su club como en la selección, así que no será problema para él jugar una vez más en esa posición. Quizás se pierda un poco de ofensiva por ese sector, pero se ganará bastante solidez, lo cual para mí será bastante importante, puesto que Venezuela, al jugar en calidad de local, será quien tome protagonismo en ataque. En el mediocampo, un tridente Por el centro, Joao Ortiz Jugó un muy buen partido ante Bolivia, y me sorprendió que no haya arrancado de titular ante Colombia Pero bueno, en esta ocasión grueso no podrá jugar por temas amarillas, así que no hay excusa para que Ortiz no arranque ante Venezuela. En el sector derecho, Kendry Paez Jugador clave para comandar el ataque de la selección, tanto actualmente como en el futuro Y por el sector izquierdo, Moisés Caicedo El niño Mois siempre cumple una función casi impecable, tanto en el tema de cortar, distribuir, y en momentos hasta te acompaña al ataque Ahora sí, el tridente de ataque De extremo derecho, John Yeboah Si no le dio chance ante Bolivia por el tema de la altura, y con la misma excusa tampoco de local ante Colombia Pues el momento clave es este ¿Por qué? Porque se va a jugar en el llano Además Yeboah viene con ritmo y marcando goles Extremo izquierdo, como en sus orígenes en Imbabura Sporting Club Kevin Rodríguez Considero que es la mejor manera de aprovechar su velocidad y potencia Y para culminar, el único punta, Leonardo Campana Quien es un delantero móvil y para mí será un recurso que jugando de visita Resultará mejor a tener un delantero fijo de características como Jordi Caicedo Este es mi once inicial muchachos Del uno al diez, ¿qué tan bien les parece? ¿A quién sacan? ¿A quién ponen? Dejen su propuesta en los comentarios Será un partido complicado, pero no es imposible buscar los tres puntos El empate, para mí sí puede ser un poco negocio Siempre es bueno sumar, más aún de visita Y aunque Venezuela viene bastante bien, creo que no es imposible Sacar los tres puntos es un reto mayor, pero tampoco es imposible Yo me voy con todo a que nosotros ganamos ante Venezuela Déjenme su pronóstico, para mí ganamos 2 a 1 Se va a dar ese ambos marcan si alguien le hace ese tema de las apuestas Pues para mí se va a dar el ambos marcan En fin, hasta aquí llegó el video No olviden dejar su like, comentar y por qué no compartir Esto ha sido todo, nos vemos Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Eso es lo que pasa cuando apretan el botón equivocado Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio Y ahí lo tienen, una buena compañía de seguros para este equipo Corta bien esa pelota Ha recuperado ya la pelota para su equipo Ha recuperado ya la pelota para su equipo Este puede ser un tiro de esquina que ilusiona a algunos Pensar que pueden lograr la ventaja Ahí va el cabezazo, Marito ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita Hasta yo la podía ver Un peluche le tiraron, un peluche Rodríguez Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta Se le fue el balón a Ecuador Atento que se viene Bárbaro, un arquero Era la última papatrita de la mesa la pelota Controla bien el disparo Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas Pero este es el momento Y el público lo sabe Pelota fácil, va a sus manos Rodríguez Nada de cambiar de rumbo Que vaya por ahí Este puede ser peligroso ¡Me pegó! Y ahí lo vemos Marito El esfuerzo del arquero Pero no alcanzó Fijate que la fuerza del tiro Le venció la mano Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno No está para nada contento con ese disparo Lo intentó, que es lo importante Pero mirá dónde salió Ha llegado la hora De meterle un cambio Este partido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!